Por favor, Inuyasha. Espera, madre. No puedo respirar. No. Tiene rostro. Oye, todavía no. Si no te das prisa, el amo Sashumaru me llamará la atención. ¡Fuera de aquí, pequeño diablo! ¡Fuera! ¡Suelta inmediatamente a Inuyasha! No quiero. ¡Inuyasha! 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 ¡No! Me está sorriéndolo cada vez más. ¿Cómo lo salvaré? Ahume, haz que reaccione el alma del amo, Inuyasha. ¿Que reaccione su alma? El espíritu de la mujer de Limbo nace de la fusión de almas de aquellos niños que pierden a sus madres durante las guerras. Pero si tú intentas hacer reaccionar el alma que está siendo absorbida por su cuerpo, lograrás que ésta se separe. ¡Hazlo! ¿Que haga reaccionar su alma? ¿Pero cómo puedo hacerlo? ¡Inuyasha! 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 ¡Abre los ojos! ¡Inuyasha! 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 ¿Estás bien? ¡Serso Maru! ¡Insolente! Nunca me imaginé que se encontrara ahí. Pero gracias a mi astucia pude darme cuenta que nuestro padre escondió su tumba en el lugar menos esperado. En la perla negra de la derecha. Probablemente nuestro padre selló su tumba en ese lugar para que sus restos no sean profanados. ¡Miserable! Desde que llegaste no he entendido nada de lo que has dicho. ¿Aún quieres seguir fingiendo tu ignorancia? Pues entonces acompañarás a tu honorable hermano a visitar la tumba de nuestro padre. ¡Vamos a Inuyasha! ¡Inuyasha! Ahora entiendo porque aunque buscaba su presencia no la encontraba. La tumba se encuentra en un lugar secreto. Donde se ve claramente y permanece oculta al mismo tiempo. Nunca esperé que fuera en la perla negra que había sido sellada en tu ojo derecho. ¿Hiciste todo esto por la perla? ¿Pusiste a un impostor haciéndose pasar por mi madre? ¡Fue muy divertido! ¡No voy a perdonártelo! ¡Maldito! ¡Muere! ¡Destruyó a la mujer! ¿Sacrificó su vida para protegerlo? La mujer de Limbo es un espíritu que se caracteriza por su sentimiento de madre. Una de sus cualidades es que ella protege a las criaturas. Hijo. ¡Óyeme tú! ¡No lo enfrentes a Ume! ¡Puede matarnos! ¡Ten cuidado! ¡Pero es que! ¡Jacken! ¡Jacken! ¡Amo Sechumaro! ¡He recuperado el báculo de las dos cabezas! ¡Aquí tiene amo! No saben cuánto he esperado por esto. La cara del anciano se está riendo. La tumba dentro de poco se abrirá. ¡Amo Sechumaro! ¡Amo Inuyasha! ¡Necesita entrar al agujero antes de que se cierre! ¡No puede permitir que Sechumaro se quede con el tesoro de su padre! ¡Pues eso no me interesa! ¡No diga eso! ¡Cometería un grave error! ¡No me molestes! ¡Por supuesto que lo voy a alcanzar! ¡Ese miserable de Sechumaro! ¡Lo aniquilaré con mis garras! ¡Aome, quédate en este lugar! ¡Es peligroso! ¡Entra! ¡No pierdas tiempo! ¡Oye, espera! ¡Espera! ¡Sensumaro está aquí! ¡Por eso iremos a darle su merecido! ¡No perdonaré a ese sujeto que no se tiende el corazón! ¡No! ¡Es mi padre! ¿Esos huesos pertenecían a tu padre? ¡Cualquiera se daría cuenta! Aunque me digas que son los restos de tu papá... ¡No te creo, Inuyasha! ¡Son demasiado grandes! Su padre era un monstruo gigantesco que existió hace muchos años... ...y lo que ven aquí es su verdadera forma... ...dentro de sus restos se encuentra una espada sumamente valiosa... ...e en pocas palabras, el joven Sechumaru viene a robar eso... Finalmente hemos llegado... ...esta es la espada que se mantenía guardada en los restos de mi padre... ...la espada colmillo que es capaz de cortar a mil espíritus con un solo movimiento... ...mejor conocida como el colmillo de acero... Esta espada fue formada con uno de los colmillos de su padre, que barbaridad... ...de方 se канbaren... ...que sabía que está en el café... JeU.